En instancias definitivas se encuentra el torneo que reúne a los mayores de 50 en la cancha del barrio La Graciela. En este momento estamos ya prácticamente en la antepenúltima fecha del todos contra todos. Ya la próxima semana a partir del día sábado vamos a estar en las finales ya prácticamente porque ya quedan ocho equipos. Aquí vamos a formar en grupos y vamos a definir el ida y vuelta porque eso lo quieren así los directivos de los equipos y entonces vamos a hacerlo así y ida y vuelta, posterior semifinales y la gran final. Este es un torneo regional que ha reunido equipos de diversas partes del departamento. En este momento tenemos un equipo de zarzal, tenemos de Bugalagrande, tenemos equipo de Trujillo, tenemos equipo de Andalucía y venimos jugadores de muchas partes del departamento. Más allá de la gloria y el triunfo, este torneo premiará a sus ganadores quienes se repartirán una generosa bolsa de premios. Aquí tenemos una premiación, repartimos entre los ganadores primero, aquí se les da el primero hasta el cuarto lugar y vamos a repartir una bolsa de casi 6 millones y medio de pesos. Para todos los tulueños que quieran ver lo mejor del fútbol de mayores, les extendemos esta invitación. Es de invitar a la comunidad tulueña para que venga a la gran final porque usted sabe que es un torneo que es a nivel regional y es muy buena premiación para los equipos participantes.